bueno otra vez aquí gracias por seguirnos nuestros seguidos suscriptores estamos aquí justamente para hacer un análisis de lo que podría pasar en la siguiente fecha de la liga pro así que nos vamos a la segunda pantalla aquí tenemos los partidos los resultados en rojo son resultados ya juzgados así que esos puntos ya están contabilizados y lo que tenemos acá son los partidos que están pendientes para emelec para barcelona para el guayaquil city no le incluye la católica porque ya la católica está fuera de foco está fuera de toda posibilidad entonces señores aquí que podría pasar en la fecha 12 si emelec por eso vamos a editar esta información aquí en vivo si emelec no saca resultado positivo frente independiente si barcelona no le gana al city y la liga quito le gana el puerto viejo esta prensa en las proyecciones es decir y equito puede quedar con 23 puntos y guayaquil city con 25 si pongamos una vez en formación aquí 23 y 25 puntos posibles entonces señores allí faltaría lo que sucedería en las tres últimas fechas si el city obtiene los nueve puntos si esta es finalista porque no dependería de nadie el city elige quito podría ser campeón directo pero hay que ver qué pasa con macara y con delfín y suponiendo que macara macara se le cierre y por supuesto empate llegaría a 30 y barcelona todos conocemos el fútbol barcelona cuando va de visita siempre procura el puntito entonces tenemos que si le pongo esa proyección contra augas y contra católica sacaría un empate llegaría 27 llegaría 29 porque tiene dos partidos de local y un empate de cuenca si el city le gana barcelona y le saca puntos al técnico universitario es finalista es finalista señoras y señores por eso es importante el clásico del astillero la semana pasada en este caso el domingo porque un ganador iba directo pero en este momento los dos equipos del astillero dependen dependen de lo que puede pasar con el independiente y con lo que pase con el guayaquil city y el equipo depende más por macara porque macara se le puede cerrar y puede inclusive tener un empate allá entonces el único equipo que veo complicado para el city sería técnico universitario inclusive con un empate con un empate contra técnico el city gana el etapa ahora los partidos se juegan es verdad pero hay que ver qué pasa sabiendo que la tabla de posiciones está así y sólo se para por con diferencia inclusive puede haber un triple empate y sólo el que tenga mejor mejor gol diferencia que puede ser la liga equito lo puede definir así que estos son estos son las proyecciones esta es la tabla de posiciones y estos son los próximos partidos de la liga pro 2020 no te olvides suscríbete al canal si suscríbete al canal activa la campanita notificaciones para que nuevos vídeos que se suban a este canal y las transmisiones en vivo que hacemos por supuesto estén pendientes y puedan participar en vivo en este canal momentos deportivos así que estimados estamos para cualquier cosa estamos para sus comentarios por supuesto con respeto y nos veremos en cualquier momento cuando hayan más momentos deportivos saludos a todos los que ven estos vídeos y por supuesto compartan información compartan información compartan información porque esto a medida que ustedes nos apoyan el canal seguirá creciendo ya tenemos 2137 suscriptores y esperamos seguir creciendo para futuras transmisiones para futuros en vivos y por supuesto para más momentos deportivos es el único canal que de análisis y opinión aquí en youtube facebook twitter y like así que síganos en nuestras redes en momentos deportivos ese saludos